Me informan a esta hora de las 9.30 aquí en el hospital Ruyville que no me aceptan a la paciente la cual presenta 77 desaturación de oxígeno, como la podemos ver acá, me dicen que no hay camas, no hay tomas de oxígeno, me están indicando que me vaya a buscar hospitales, me están indicando que vaya al Parque de la Industria, que vaya al San Juan de Dios, al hospital San Vicente a tocar puestas a ver quién me la recibe, aquí me dicen que no me pueden recibir la paciente, la paciente va desaturada, es el segundo día nuevamente, es lo mismo. ¿Cuánto satura? Ahorita tiene oxígeno pues. ¿Cuánto satura? 31. No comprendemos, nos vamos a buscar más hospitales, a ver quién uno la va a recibir.